El caso de Adi Hall Y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos Yo soy Carlos y el día de hoy te traigo otro caso más Adrián Macías Hall, a quien sus allegados llamaban cariñosamente Adi Nació el 15 de enero de 1976 en Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos Su padre era un soldado veterano de la guerra de Vietnam Mientras que su madre era una ama de casa Estudió en la escuela secundaria Northern de Durham, pero no se graduó En cambio, desde temprana edad, se dedicó a oficios y artes de diversa índole Como la costura, el baile y la poesía Tras dejar sus estudios secundarios, Adi empezó a viajar por el amplio territorio de su país natal en auto Tenía, pues, un estilo de vida casi nómada Iba de pueblo en pueblo, durmiendo en casas de amigos Y a menudo recurría a la buena voluntad de extraños para costearse sus necesidades Como comida y combustible A finales de la década de los 90, la joven, que para entonces tenía veinte y tantos años Volvió a sentarse en su ciudad de origen Allí se ganaba la vida en la escuela de danza de Nina Donde daba clases de baile de ritmos tropicales como la salsa y el baile de salón En 2002, visitó Nueva Orleans, Louisiana, durante la época de carnaval y se enamoró del ambiente que encontró allí Al volver a casa, inmediatamente decidió empacar sus pertenencias y se mudó a esta animada ciudad con un amigo suyo Estacionó su automóvil en una calle del barrio francés y vivió allí hasta que consiguió un departamento para alquilar en la calle St. Peter Compartía la vivienda con un dramaturgo local llamado Dennis Moon Quien estaba maravillado con los intereses de Addie y sus grandes conocimientos sobre el cine y la música Así como con sus dotes de artista Ella también estaba muy emocionada de compartir espacio con él Tenían muchas aficiones en común y se hicieron buenos amigos A finales de la primavera de 2002, Dennis se mudó a otro apartamento Y Addie consiguió alquilar una vivienda en la avenida Orleans del barrio francés, el más antiguo de la ciudad La joven no tenía un empleo fijo, pero siempre buscaba la manera de llegar a fin de mes A veces laboraba de camarera, otras de bartender y en ocasiones como empleada de limpieza en una capilla para bodas La amistad de Addie y Dennis se fue profundizando hasta el punto de que pasaron juntos la navidad de 2002 La mayoría del tiempo, Addie tenía una personalidad jovial y entrañable Así como una gran tolerancia a la adversidad Sin embargo, cuando se excedía con la bebida Cosa casi inevitable en el ambiente nocturno del barrio francés La joven mostraba una faceta más bien agresiva Una de las víctimas de esto fue el propio Dennis A quien ella llegó a insultar en términos muy denigrantes por ser un hombre gay La primera vez que ella lo injurió de esta manera, Dennis trató de dejarlo pasar Pero las ofensas no se detuvieron Y con el tiempo, esta tendencia agresiva e intolerante de la joven artista Terminó socavando las bases de su amistad Hasta el punto de que no se hablaron por espacio de tres meses Los amigos se reconciliaron en primavera de 2003 Pero aún así el dramaturgo mantuvo cierta distancia Sobre todo durante lo que él denominaba sus momentos Es decir, las épocas de agresión y mal humor de Addy Aumentó más su cautela cuando descubrió que ella guardaba una pistola descargada en su departamento Que a veces apuntaba a quien le cayera mal durante esos momentos Lo cierto era que ella tenía diagnosticado un trastorno bipolar Y no tomaba su medicación de forma regular Ese mismo año, Addy se mudó nuevamente Esta vez a un apartamento en la calle Governor Nichols También en el barrio francés Como no podía costeárselo ella sola Requería tener compañeros de vivienda De los que tuvo varios Ninguno de ellos se quedó sino por unos pocos meses Más allá de su personalidad Algo que asustaba a sus compañeros Era el tipo de personas que ella invitaba a pasar a su vivienda Y es que a menudo llevaba a casa comerciantes de drogas de mala reputación Y forasteros de dudoso carácter Ninguno de ellos generaba confianza en sus convivientes En cuanto a sus relaciones románticas Addy solía involucrarse con hombres rudos Que, como ella, estaban en el sector de servicios del barrio francés Una vez más, estas relaciones solían ser problemáticas Ya que esos sujetos tendían a maltratarla físicamente Y en ocasiones, llegaban a grados de violencia extremos En paralelo a esta lamentable situación Y quizás a raíz de ella La agresividad de la propia Addy siguió empeorando A finales de 2004 Participó en más de una pelea de bar En una ocasión, estando en su turno de trabajo Incluso rompió una botella de cerveza En la cabeza de un cliente Cansado de las malas decisiones de Addy Uno de estos compañeros de vivienda Decidió irse de un día para otro A las pocas semanas Trató de entrar a buscar sus cosas Pero ella estaba molesta porque los servicios estaban a nombre de él Y había dejado de pagarlos Finalmente, el hombre logró sacar sus cosas Excepto su comprobante de sueldo Y con la información que estaba sentada en ese documento Addy volvió a restablecer el servicio Pero se lo descontaban a él Pese a no residir ya en el lugar A inicios de 2005 La joven mujer hizo un nuevo amigo De nombre Capricho de Velas Oriundo de Nueva Zelanda Los dos empezaron a salir románticamente Y en eso, Capricho vivió de primera mano Los malos tratos de Addy Sin embargo, también descubrió el posible origen Addy le contó que había sido abusada sexualmente en el pasado Los episodios se habían extendido a lo largo de su infancia Y no tenía ni 13 años cuando Estas vulneraciones a su intimidad Le causaron una infección urinaria Por estos traumas tan tempranos Había desarrollado una imagen muy llena de conflictos Sobre las relaciones románticas Después de este episodio Capricho y Addy rompieron su relación romántica Ya que reconocían que le costaría mantenerla Sin embargo, siguieron siendo buenos amigos Y de hecho, su amistad se hizo más estrecha que nunca Las cosas empeoraron a finales de la primavera de 2005 Cuando Capricho le presentó su nueva novia a Addy La joven bohemiano estaba en absoluto feliz Con la relación de su amigo Y se mostraba abiertamente celosa Fue entonces cuando él decidió alejarse de ella Aunque la seguía queriendo Y esperaba que pudieran ser amigos de nuevo Su reencuentro se dio el 23 de agosto de 2005 Ese día, mientras Capricho hacía entregas en su bicicleta Oyó una voz conocida que lo estaba llamando Al volver la cabeza, vio que era Addy La chica iba acompañada por un alto hombre rubio A quien tenía rodeado con sus brazos Y que la hacía verse más baja de lo que era en verdad Capricho se acercó a saludarla Fue entonces cuando conoció al nuevo novio de su amiga Zach Bowen Trotamundos, fiestero y padre Zach Bowen nació el 15 de mayo de 1978 En Bakersfield, California, Estados Unidos Era hijo de Loriana Muffet y Jack Bowen Y tenía un hermano tres años mayor Llamado Jed Sus padres se conocieron de jóvenes Jack trabajaba como empleado de un hotel En el sur de California Y soñaba con viajar por el oeste del país Loriana, por su parte, también del sur de California Había sido una rockera Y fue una de las activistas en las protestas Contra la guerra de Vietnam Cuando se conocieron Él mostró más interés en sus opiniones e ideas Que en tener un encuentro sexual con ella Y eso, a su vez, la atrajo Se casaron en 1972 Cuando ella tenía apenas 21 años Tuvieron a su hijo mayor, Jed, en 1975 Y a Zach, como mencionamos, en 1978 Teniendo Zach apenas meses de vida Sus padres compraron un autobús Volkswagen Y empezaron un largo recorrido Por la costa del Pacífico estadounidense Sus viajes los llevaron hasta Idaho Un estado noroccidental Y luego de vuelta a California En la ciudad de Chico Jack estudió Y recibió el diploma de una licenciatura en dramaturgia Pero tuvo un conflicto con sus colegas Que lo hizo dejar la vida académica El decepcionado padre Llevó a Loriana y a sus hijos De vuelta a Bakersfield Donde tomó un empleo en una petrolera Frustrado con su trayectoria laboral Jack empezó a ser negligente con su familia Eventualmente dejó de trabajar por completo Y Loriana lo convenció De encontrar empleo un par de veces En 1980 Se mudaron a Ojai En California Para trabajar en otra petrolera Fue una época de prosperidad Que duró 5 años En 1985 Volvieron a mudarse Esta vez No por oportunidades laborales Sino por haberse enamorado de Whitby Una ciudad en el estado de Washington En el extremo noroccidental del país Desafortunadamente El cambio de residencia No mejoró las cosas para la pareja Por el contrario Creó nuevas tensiones Ya que Jack tenía la tendencia De dejar de lado a la familia Para pasar toda la noche Con sus amigos A raíz de la inestable situación Loriana se divorció de Jack En 1990 En malos términos Y se llevó consigo a sus hijos A Santa María California Aunque los chicos visitaban A su padre de vez en cuando Para entonces Jack y Jack Eran adolescentes La menor había desarrollado Una personalidad extrovertida Y abocada a hacer sonreír A los demás Le gustaba escuchar música De rock pesado O alternativo En particular El heavy metal Y el grunge A la vez En ocasiones También tenía un lado Más bien nervioso E inseguro Tras la separación De sus padres Y su última mudanza Empezó a estudiar En la escuela secundaria De Santa María En la ciudad Del mismo nombre Siendo un lugar extraño Para él Siempre se sintió Como un forastero Y le costó integrarse A pesar de sus mejores intentos Este conflicto Lo deprimió Y también causó El deterioro De su rendimiento escolar La situación Lo afectó De tal modo Que el joven Consideró Abandonar la secundaria Y mudarse con su padre Zack hizo efectiva Su voluntad A inicios de 1996 A pocos meses De su décimo octavo Cumpleaños Y muy cerca De su graduación De la secundaria La partida Fue repentina Y dramática Poco después De la llegada Del joven A casa de su padre Ambos decidieron Iniciar un viaje Juntos en auto A través del país Terminaron Asentándose En el extremo Opuesto del territorio En el estado Sureño de Luisiana Y en particular En la ciudad De Nueva Orleans Allí Zack ingresó En una secundaria Pública Pero la dejó Al poco tiempo Por sentirse Nuevamente Como forastero Con todo Sentía que su futuro Estaba en Nueva Orleans Tras abandonar Sus ambiciones Educativas Y con 18 años Zack ingresó De lleno En el mercado Laboral Empezó En verano De 1996 Como bartender En diversos Establecimientos En la calle Borbón Su buen aspecto Y su personalidad Se contaban Entre sus atractivos Una de las personas Que se vieron Atraídas Por sus encantos Fue una joven A la que le sirvió Tragos una noche Lana Shopak Oriunda de Dallas Texas Tenía 28 años Y trabajaba Como artista De striptease En dicha ciudad Pero estaba De vacaciones Con una amiga En Nueva Orleans A los tres días De conocerse Salieron en su Primera cita Al poco tiempo Ella volvió A su natal Dallas Él la llamaba Por teléfono Y le rogaba Que volviera Al barrio francés Con él Ella terminó Cediendo E hizo un viaje A Nueva Orleans Unas semanas Después Pasaron juntos Todo el otoño Pero para fin de año Ella descubrió La edad De su amado Diez años Menor que ella Y empezó A distanciarse Sin embargo Una nueva circunstancia Cambió su relación Para siempre A inicios De 1997 Lana descubrió Que estaba embarazada Y todo apuntaba Que Zack Era el padre Decidió Tener al bebé Y criarlo Pero no estaba segura De que fuera correcto Esperar que Zack Asumiera una responsabilidad Paternal A su corta edad Cuando llegó El mes de marzo Ella decidió Informarle del bebé Que estaba en camino Y él tampoco Sabía cómo reaccionar Pero en vista De que Lana Lo instaba A darle alguna Respuesta concreta Él terminó Aceptando su rol De padre Ella sin embargo Asumió una actitud Distante con respecto A él Porque lo seguía Considerando Demasiado joven Para eso Ni siquiera lo llamó Cuando entró En trabajo de parto El 13 de julio De 1997 Ni cuando tuvo En sus brazos Por primera vez A su niño Al que llamó Jackson Fue recién Unas semanas Después Cuando padre E hijo Se conocieron Y desde el momento En que lo tuvo En sus brazos Se decidió Definitivamente A cuidarlo Ya con un hijo De seis semanas Zack y Lana Formalizaron Su noviazgo Él A su vez Asumió de lleno La responsabilidad De proveer sustento Para sí Y su familia Empezó a trabajar Más Y consiguió Su primer empleo Con cobertura De salud En un famoso Hotel de la zona Incluso Consiguió Alquilar Un apartamento Y convenció A Lana De que se mudara Con él Al barrio De Uptown Aún con la devoción A su familia Zack No dejaba De ser Un adolescente Inmerso En el mundo Nocturno Del barrio Francés De Nueva Orleans En la noche Del 28 de enero De 1998 Fue atrapado Por la policía Local Junto a un amigo Que en ese momento Estaba fumando Marihuana Ambos fueron detenidos Pero Zack Fue liberado Al poco tiempo Ya que la sustancia No le pertenecía A él Sino a su amigo Pero El episodio Le dio mucha vergüenza Ya que había tratado De crear Una vida respetable Con su familia A raíz de esto Llamó a su hermano Mayor Jed Y le pidió consejo Este le dijo Con dureza Que no tenía futuro En Nueva Orleans Y le sugirió Que se alistara En el ejército Como había hecho Él años antes Zack Dijo que lo consideraría Unas semanas después Zack Le propuso Matrimonio a Lana Para que así Ella pudiera Beneficiarse De su seguro médico Ella aceptó Y decidió Tener la boda El 10 de octubre De 1998 Apenas días Antes de la tan Esperada fecha Lana avisó a Zack Que estaba embarazada De nuevo Una noticia ambivalente Para Zack Y su familia Ya que con la llegada De un nuevo hijo Se duplicarían Las responsabilidades Que tendría que asumir La boda Fue el momento Culminante De ese año Para ambos La ceremonia Se llevó a cabo En la plaza Jackson Una atracción Turística local Y además De los familiares Y amigos De la pareja Había muchos Visitantes forasteros Fue tan emotivo Para Zack Que se puso a llorar Al recitar Los votos matrimoniales Tras volver De su luna De miel En Belice El joven Padre Se dedicó Aún más Al trabajo Asumiendo Largas jornadas Laborales En diversos Hoteles La segunda Hija De la pareja Lily Llegó Finalmente El 12 De junio De 1999 La nueva Bebé Hizo considerar A Zack La dura Conversación Que tuvo Con su hermano Años antes En otoño De 1999 El joven Entró En un programa De educación Alternativa Y en marzo Del 2000 Obtuvo Una certificación De educación Secundaria Dos meses Después Redobló La apuesta Por su futuro Y el de su familia El 12 De mayo Se alistó En el ejército En una estación Local El programa Al que ingresó Era uno Que duraría Ocho años Y empezaría En apenas Dos semanas Lo hacía Por su seguridad Y la de su familia Pero no tenía Idea del momento Histórico Que le tocaría Vivir Dentro De poco Más De un año Guerras Tormentas Y sus estragos En un reflejo Irónicamente Devastador De su vida Hasta entonces Zack Pasó de viajar Por los Estados Unidos A recorrer el mundo En su paso Por el ejército Primero fue A Alemania Pero luego Lo asignaron Incluso A zonas De guerra Como Kosovo Y siguiendo Los eventos Del 11 de septiembre De 2001 Le correspondió Ir a Irak Donde sirvió De policía militar Su paso Por Asia occidental En particular Incluyó experiencias Que le resultaron Sumamente traumáticas A Zack Como la trágica Pérdida de colegas Y hasta de un niño Iraquí Del que se había Vuelto amigo En 2005 Se le dio Una baja general Bajo condiciones Honorables Y recibió Condecoraciones Como la medalla De la OTAN Y la distinción Presidencial A la unidad Otorgadas Por las fuerzas Armadas Estadounidenses A las unidades Cuya actuación Contra un enemigo Armado Se considera Heroica Volvió así A Nueva Orleans Con su esposa E hijos Sin embargo Llegó Con una personalidad Cambiada Aunque no trascendió Si había ido A un especialista O si recibió Algún diagnóstico Formal Sus compañeros Amigos Y familiares Notaron en él Síntomas típicos Del trastorno Por estrés Postraumático Había llegado Cambiado Y deprimido Para Lana El nuevo Zack Que llegó A incorporarse A las rutinas Familiares No era el hombre Con el que se había Casado Además Nunca le contaba Sobre su experiencia En el ejército Lana terminó Separándose de él A finales de la primavera De 2005 Aunque nunca Formalizaron el divorcio Lo que sí acordaron Fue compartir La custodia De los niños De manera que Zack Los veía esporádicamente Los fines de semana Tras la ruptura No pasó mucho tiempo Antes de que La un joven Ex militar Volviera a las andadas Esta vez Quien lo había dejado Encantado Era una compañera De trabajo La artística Y extrovertida Addy Zack Tenía el turno De la madrugada Por lo que Terminaba a las 10 De la mañana Justo al inicio De la jornada Laboral De Addy Ella tenía Una mala impresión De él Ya que consideraba Que era demasiado Complaciente Y hasta bobo Pero Él no tardó En quedar Prendado de ella Y estaba más Que dispuesto A conquistarla Solía quedarse En el bar Pasado su turno Para conocerla mejor Al comienzo Ella se mantuvo Distante En vista De su pasado Traumático Pero En verano Ya le aceptaba Los tragos Que él le brindaba Y al poco tiempo Ella empezó A abrirse más Con ese hombre Que demostraba Ser empático Y considerado A diferencia De aquellos Con los que había Salido antes Si lo trataba Si lo trataba mal En ocasiones Era una manera De probar Su resistencia Dada su personalidad Explosiva Él pareció Pasar todas Las pruebas Así que A finales De julio Addy y Zach Estaban enamorados Y eran casi Inseparables Fue entonces A finales De agosto Cuando se encontraron Con Capricho El amigo De Addy Pero Mientras Los tres Conversaban Una tormenta Se formaba En el mar Caribe Cuatro días después El 27 de agosto De 2005 El destructivo Huracán Katrina Se adentró En el Golfo De México Y las proyecciones Mostraban Que pasaría Por Nueva Orleanza En las siguientes horas A las cinco De la tarde El alcalde Les pidió A los residentes Que evacuaran Esa misma noche Lana llamó A Zach Y le pidió Que se fuera De la ciudad Con ella Y los niños E incluso Que se llevara A Addy Él Por el contrario Decidió quedarse En el barrio Francés Con su novia En el departamento De ella En la calle Governor Nichols Aún cuando La recomendación De evacuar Se convirtió En una orden Oficial La pareja Decidió quedarse Lo cierto Era que carecían De vehículo Con el que pudieran Hacer el escape Rápidamente Y tampoco Le temían Al peligro Que representaba El huracán Ellos No eran Los únicos Una vez Que el huracán Katrina Pasó por Nueva Orleans Dejando tras de sí Devastación Y más de un millar De fallecidos Así como Muchos más Dagnificados El ex militar Y la artista Se encontraron Con una ciudad Profundamente Trastocada Sin embargo También hallaron Una cierta belleza En la destrucción Y en el aislamiento Del mundo exterior Un respiro Un respiro De sus obligaciones Aún tras ver Casas destruidas Árboles caídos Calles inundadas E incluso Personas sin vida Esta nueva tragedia En común Representó Para Saki y Adi Un factor de unión En primer lugar Entre ellos Pero también Con sus vecinos Con quienes Colaboraban Para sobrevivir Día a día A partir de ese momento Eran frecuentes Las reuniones sociales Al aire libre En un ambiente De solidaridad Desprovista De figuras De autoridad Como la policía Y los jefes De los respectivos Empleos Pero no todo Era color de rosas La desintegración De las instituciones Usuales También exacerbaba Problemas sociales Preexistentes Como la violencia Así En una ocasión En que salieron A buscar provisiones Adentro En un supermercado Abandonado Mientras Saki La esperaba afuera En la completa Oscuridad del local De manera repentina Un hombre la sometió Y la agredió sexualmente Aunque se lo logró Sacar de encima Y escapar junto a Zack El episodio Hizo resurgir Su antiguo trauma El nuevo contexto Causado por el huracán También afectó Profundamente a Zack El 3 de septiembre Una división aérea Del ejército Llegó en aviones Y marchó por las calles De Nueva Orleans Estaba destinada A los esfuerzos De asistencia Y reconstrucción El ver a las tropas Desplegadas en la ciudad Hizo resurgir El trastorno De estrés Postraumático Del ex soldado Lo que se tradujo En un evidente Deterioro De su salud mental Contudo Los aguerridos jóvenes Permanecieron En las ruinas De la ciudad Su presencia Continuada Se volvió Una suerte De atracción Periodística Y en más De una ocasión Fueron entrevistados Y fotografiados Por reporteros Que cubría La situación De Nueva Orleans Tras la tormenta El primer contacto De Zack Con su madre Tras el paso Del Katrina Fue cuando le pidió Prestado el teléfono Celular A un reportero Que lo entrevistó Y la primera noticia Que Lana tuvo Sobre su esposo La encontró En un medio Informativo En línea Donde aparecía Su foto Pero el aislamiento Y el contradictorio Paraíso de libertad Llegaron a su fin Un mes después Primero Por el despliegue De la Guardia Nacional Y las Fuerzas Armadas Y en segundo lugar Porque los residentes Evacuados Fueron regresando A sus hogares Hechos trizas La vida Iba recobrando Si bien de a poco La forma que había tenido Antes del huracán Pero Zack y Addy No querían que terminara Para finales de septiembre Él se había mudado Definitivamente Al departamento de ella E incluso adoptaron Juntos a varios gatitos También abrieron Las puertas De su hogar A sus amigos Como Capricho Quien sufría De una depresión Generada por la catástrofe El amor de Zack y Addy No había hecho más Que crecer Durante el tiempo Que pasaron Sobreviviendo A los estragos Del huracán Katrina Lo que quedaba por ver Era si resistiría Las presiones De la cotidianidad Una vez que se reconstruyera La vida De Nuevo Orleans Nueva normalidad Al recobrar contacto Con el mundo exterior Lana y los hijos de Zack Volvieron a entrar En la vida De este Y de Addy La artista No quería tener Nada que ver Con la expareja De su novio Aunque Lana No sentía Ningún tipo De rivalidad Y deseaba Llevarse bien Con ella Por ser la novia Del padre De sus hijos Lo cierto Era que a Addy Tampoco le gustaba Estar cerca De los hijos De Zack Para noviembre Cuando este Se veía con ellos Los fines de semana Ella le pedía Que no entraran En el departamento Sino que se reunieran En un hotel Él aceptó A regañadientes Pero la situación No dejaba de ser Incómoda para todos Zack y Addy Buscaron Reconstruir Su relación Con las otras personas Con quienes compartieron Después del huracán Y de hecho Pasaron la navidad Y el fin de año De 2005 Con ellos A inicios de 2006 Addy consiguió Empleo como Barwoman En el Sported Cat Un club de jazz Por su parte Zack empezó A trabajar Como repartidor En el mercado De Matassa En el barrio francés Aunque sus salarios No eran nada Del otro mundo Las propinas Que recibían Y sobre todo Las de Addy Les permitían Darse ciertos gustos Y ellos No siempre elegían Bien A inicios De la primavera De 2006 Sin límite Alguno Se involucraron En auténticos Maratones De alcohol Y otras sustancias Bajo los efectos De los estupefacientes Volvieron los malos Momentos de Addy Y con ellos Las agresiones A su novio Pero No se quedó En una violencia Unilateral Una mañana Después de una noche De drogas Y pelea Entre la pareja De la que apenas Recordaba en nada Addy notó Que había despertado Con moretones En un brazo Al mismo tiempo Vio que Zack No estaba Según se enteró Luego por un relato De capricho El hombre Se había tomado Un tren En dirección A la casa De su padre Porque ya no soportaba Lo que consideraba Abuso Por parte de su novia Sin embargo No mencionó Los golpes Que él le dio A ella El viaje De cuatro días Sin Addy Hizo miserable A Zack Pero Al llegar A Oregon Donde su padre Estaba en ese momento Anunció a su familia Entera Que no volvería Más a Nueva Orleans Sin embargo Al cabo de unas semanas En la ciudad De Portland Zack Terminó volviendo A Luisiana Justificó su decisión Ante su madre Diciéndole Que se sentía Culpable De dejar solos A sus hijos Y En la misma Llamada telefónica Le dijo Que sentía Que su vida Estaba marcada Por múltiples errores Desde la baja militar Hasta el matrimonio fallido Addy también había pasado Una época de depresión Tras la partida De Zack En una visita Que le hizo Capricho Le confesó Que en el pasado Había intentado Quitarse la vida En dos ocasiones Pero que nunca más Lo hizo Después de ver A alguien más Intentarlo Capricho sabía Que los dos Eran miserables Separados Por lo tanto Convencido De que podrían Resolver sus diferencias Decidió ayudarlos Así que fue él Quien le compró A Zack El boleto de avión A Nueva Orleans A la vuelta de Zack Tuvieron un enternecedor Reencuentro Seguido de tres días En los que no salieron Del departamento Fue como una pequeña Luna de miel Pero la felicidad Se desvaneció Rápidamente Al poco tiempo Volvieron a caer En los mismos hábitos Que provocaron Su ruptura Beber Consumir sustancias Ilícitas Y el subsecuente Abuso verbal De Addy Contra Zack Las discusiones Se hicieron cada vez Más frecuentes Así como las separaciones Y reconciliaciones Que siguieron ocurriendo Hasta entrado el verano Un episodio culminante De la situación Se dio el 14 de agosto De 2006 En horas de la mañana Zack y Addy Pelearon Lo que provocó Que ella saliera Enojada del departamento Armada con la pistola Que guardaba Entonces Se topó Con un hombre En la calle Con quien empezó A discutir a gritos Hasta que Le apuntó Con el arma El hombre Llamó a la policía Y ella salió Corriendo Para escapar De la situación Se escondió En el departamento Donde se puso Ropa de cama Para hacer parecer Que había estado Durmiendo Esto No engañó A los oficiales Que llegaron A su puerta Junto al hombre Al que había amenazado Los uniformados No solo hallaron El arma Sino también Una bolsa De marihuana Y dos pipas En consecuencia Fue detenida Y llevada A la prisión De la localidad Bajo cargos De agresión Con arma de fuego Así como De posesión De cannabis Y de elementos Relacionados Con drogas Zack Al enterarse Decidió No pagarle La fianza Por lo que Addy Tuvo que recurrir A varios amigos Para costeársela Con todo Cuando fue liberada Volvió Con su novio Otro episodio Se dio Más de un mes Después El 28 de septiembre También en su departamento Ocurrió a eso De las 5 de la mañana Addy empujó A Zack Obligándolo A salir De la vivienda Y se encerró Adentro En respuesta Él se puso A golpear la puerta Ruidosamente Lo cual hizo Que un vecino Llamara a la policía Los oficiales Llegaron Y aunque trató De ocultar Una bolsa De marihuana Que tenía En sus pantalones Los oficiales Los oficiales La notaron Y lo detuvieron Por su posesión Addy Le pagó La fianza Y volvieron Los dos juntos A casa En medio De la difícil Situación De pareja Con Addy Zack Optaba Por buscar Intimidad En otros lados Otro posible Motivo Para sus acciones Eran los celos Ya que ella Siempre solía Actuar coqueta Con clientes Del bar Y se dedicaba A bailar Sobre la barra Para recibir Mejores propinas Por ese entonces Se supo Que Zack Era bisexual Y no solo Frecuentaba Clubes De bailarinas Exóticas A espaldas De Addy Sino que También empezó A ir A un bar Gay Allí conoció A un agente De bienes Raíces Con el que Empezó A salir A finales Del verano Esta relación Se mantuvo En el más Estricto Secreto Pero Se dio Una fuga De información Porque El amante De Zack Compraba Drogas De un amigo De este El amigo Conocido Con el apodo De Squirrel Se enteró Del engaño Y lo confrontó Zack Le rogó Que no lo difundiera No solo Por la infidelidad En sí Sino porque Sabía que Addy No toleraba Las relaciones Entre personas Del mismo género A pesar De sus mejores Intentos La noticia No tardó En llegar A oídos De Addy Furiosa Empezó A decirle Toda clase De insultos Homofóbicos Una tarde Pasó En su bicicleta Por donde Zack Estaba reunido Con amigos Y gritó A viva voz Que sería bueno Poder pasar La noche Con un hombre Heterosexual En otra ocasión Robó el teléfono Celular De su novio Y empezó A llamar A todas Las mujeres En sus contactos Y les dijo Que él tenía Sida Tras lo cual Borró Todos los números De su agenda Cambio De ambiente Aunque el principal Objetivo De las agresiones Verbales De Addy De Addy Contra Zack Tenía Que ver Con su Sexualidad También Era cierto Que en buena Medida Se estaba Desquitando Con él Por un montón De problemas Que se iban Acumulando En su vida Y de los cuales Su novio No era Ni por casualidad El causante La joven Mujer Enfrentaba Dificultades Económicas Relacionadas Con el consumo De alcohol Y drogas Pues gastaba En sustancias Más de lo que Ganaba Además El estado Ruinoso De su departamento Desembocó En una pelea Entre ella Y el casero A tal grado Llegó este último Conflicto Que él amenazó Con echarla De la casa Ante esta posibilidad Addy acudió A Zack Para que le ayudara A alquilar Un nuevo departamento Para ese entonces Él tenía Dos trabajos Uno Haciendo entregas Y otro Como barman Que le daban Cierta seguridad Económica Como ambos Necesitaban mudarse Decidieron alquilar Juntos Con la esperanza De que un cambio De aires Daría pie A una mejor etapa En su relación Consiguieron Un sitio Rápidamente Un apartamento Monoambiente En el piso Superior De una casa Del siglo XIX Ubicada En la calle Rampart Del barrio Francés Y en cuya Planta baja Había una santería Propiedad De una sacerdotisa El dueño Del apartamento Era Leo Watermayer Quien en el pasado Había sido Candidato A la alcaldía De Nueva Orleans Por coincidencia Apenas había Pasado un día Entre la partida De los anteriores Inquilinos Y el hecho De que la pareja Viera el cartel Del alquiler Los jóvenes Entraron ese mismo día A la propiedad Y conocieron al casero Como tenían el dinero A la mano Para pagar el primer mes De renta Más el depósito Leo No dudó En darles Las llaves De la vivienda Inmediatamente Acordaron Que resolverían El asunto Del contrato Más adelante En efecto A los dos días De concertar El trato El 4 de octubre De 2006 Addy se acercó Ella sola A la oficina De Leo La nueva inquilina Le pidió a su casero Que hicieran un contrato De locación De 6 meses Aunque puso Una condición Que cuanto menos Resultaba extraña Que fuera solo A nombre de ella El locatario No pensó En este detalle Y ante la insistencia De la joven Escribió a mano Un contrato Con las condiciones Pautadas Y acto seguido Los dos lo firmaron A los 5 minutos De esto Leo recibió Una llamada En su teléfono Era Zack Quien quería confirmar Si de verdad Había firmado El contrato Solo con Addy Como la respuesta Fue afirmativa Zack se lamentó De que ella Ahora lo iba a echar De la casa Y cortó la llamada Leo se apresuró A ir al apartamento Y en las escaleras De entrada Se topó Con sus nuevos inquilinos En medio de una pelea Al verlo Addy le dijo Del engaño De su novio Leo dijo Que no quería Meterse en sus asuntos Y Addy Le aseguró Que cuidaría Bien de la casa Leo se fue Y la pareja Sigió discutiendo Hasta entrada La noche Zack estaba Muy enojado Porque Addy Lo estaba echando Del departamento Pese a que había sido Él quien había Pagado los gastos De entrada Además Recientemente Le había prometido A su esposa Lana Que cuidaría De los niños El fin de semana Siguiente Transcurrían las horas Y la pelea Se extendía Sin que disminuyera Su intensidad Con cada momento Que pasaba Zack expresaba Sus frustraciones Acumuladas Dando más y más Detalles de su vida Resaltando especialmente Lo que él consideraba Sus errores Desde El dejar la secundaria Pasando por la pérdida De sus amigos En Irak Hasta el conflicto Presente con Addy Que amenazaba Con dejarlo en la calle Cerca de la medianoche Los gritos Dieron paso A los golpes Una hora después Los ruidos En el departamento Se detuvieron Y un profundo silencio Se apoderó Del ambiente Los días Que siguieron Zack salió A hacer entregas Y al bar Realizando sus actividades Como siempre Yendo y viniendo Del nuevo departamento Al trabajo Addy por su parte No fue más a laborar En el bar De hecho La última vez Que asistió al trabajo Había sido el 27 de septiembre Días antes De la mudanza Zack les explicó A los amigos Y compañeros de trabajo Que preguntaban por Addy Que su repentina desaparición Se debía A que se había ido De Nueva Orleans A su natal Carolina del Norte Esto los tomaba Desprevenidos a todos Ya que ella Siempre había expresado Una gran afinidad Por la bohemia ciudad Capricho En particular Tuvo un mal presentimiento Y lo primero Que pensó Cuando Zack Le contó eso Fue que él Le había quitado la vida Sin embargo Desestimó esta idea Rápidamente Los dueños del bar De Spotted Cat Empleadores de Addy Tampoco se sintieron Reconfortados Con la explicación Al igual que la gerenta Del lugar Eura Jones En este contexto Zack parecía Estar extrañamente Tranquilo Es más De forma inesperada Dejó todos Sus compromisos Laborales Se acercó A Capricho Y lo invitó A salir de fiesta El despilfarro Fue extremo Drogas Alcohol Y bailarinas exóticas Iban incluidas En el paquete Y el festejo Se extendió Por varias noches En una de ellas Llamó a su esposa Lana Para que saliera A bailar con él Pero Ella rechazó La oferta Zack pasó Estas noches Llenas de exceso Solo O en compañía Pero siempre Sin medida Festejando Como si no hubiera Un mañana Y así continuó Hasta el 17 de octubre De 2006 12 días después De la última Gran discusión Era de tarde Poco antes De las 4 Cuando Zack Salió del departamento De su amigo Squirrel Y se fue Al hotel Omni Royal Orleans En el que Había trabajado Subió en el ascensor Hasta el séptimo piso Donde había un bar Con piscina y terraza Llamado La Riviera Mientras una banda Preparaba sus instrumentos Zack abrió una cuenta En la barra Y empezó a beber tragos Uno tras otro Y a fumar Sentado junto a la piscina A eso de las 5 Cuando la banda Dio inicio a su acto Zack empezó A caminar a paso nervioso Alrededor de la piscina Esto suscitó Las sospechas El camarero Quien temía Que el áfido cliente Se fuera sin pagar Su elevada cuenta La música continuó Durante 3 horas más Cuando la banda Ya estaba recogiendo Sus instrumentos Se le acercó Uno de los barman Alterado Porque el enigmático cliente Se había retirado Sin pagar Y sin que nadie Lo viera salir Los músicos Decidieron ir a buscar Al supuesto fugado En el barrio francés Pero No lo hallaron Arrepentimiento Y cuentas pendientes Lo que realmente ocurrió Se descubrió Poco después Ese mismo 17 de octubre Un huésped Del hotel Omni Royal Notó lo que parecía Ser un cuervo humano En el techo Del estacionamiento Bajo su ventana Y llamó a la policía Que la persona En el techo Era Zack Lo terminarían Evidenciando Las cámaras De seguridad Del hotel Las imágenes captadas Mostraban como Faltando pocos minutos Para las 8.30 De la noche El hombre se acercaba Y se alejaba Del borde De la terraza Como indeciso Una y otra vez Hasta que finalmente Dio un último avance Y se lanzó Al vacío Cuando los detectives De la policía Entre ellos Tom Morovich Revisaron la escena Zack No tenía signos vitales Yacía postrado En el suelo Boca arriba Tenía traumatismos Y fracturas En los huesos De todo su cuerpo En cada uno De sus brazos Vieron 13 quemaduras Y otras dos En su pecho Aparentemente Hechas con un cigarrillo Encendido Al revisar su ropa Un investigador De la oficina forense Hizo un hallazgo Interesante En el bolsillo Anterior derecho Allí Había guardado Una bolsa de plástico Dentro de la cual Estaban las placas De identificación militares Con el nombre Completo de Zack Junto a las mismas También fue encontrado Un trozo de papel Con la inscripción Solo para la policía El investigador Desdobló el papel Y descubrió Que contenía Una carta En la cual Zack Se dirigía A los oficiales Con una explicación De su defunción Aclarando que No fue accidental Sino que Tuvo que quitarse La vida Como pago Por haberle arrebatado La existencia A alguien En la nota manuscrita Estaba anotada A la dirección Del nuevo departamento Y explicó Lo que los patrulleros Encontrarían allí El cuerpo segmentado De su novia Addy Dijo que Lo hallarían Distribuido En el horno Sobre la estufa Y en el refrigerador Anunció Que también Encontrarían Documentación completa Sobre los dos Y una confesión Firmada por él mismo Les indicó Que las llaves Que estaban En su bolsillo Anterior derecho Abrían el portón Del complejo habitacional Y les dijo Que llamaran a Leo El casero Para entrar Firmaba la carta Zack Bowen Uno de ellos Leyó la carta En voz alta Los demás Creyeron que era Una broma pesada Pero después De leerla Todos Se convencieron De que realmente Decía eso Oficiales de policía Se apresuraron A ir a la dirección Del casero Apenas pasadas Las 10 de la noche El hombre Los dejó ingresar Al domicilio Alquilado Por Zack Y Addy Allí se encontraron La escena Descrita por la carta Y más En las paredes De la sala La cocina Y el baño Encontraron Diversos mensajes Escritos Con pintura En aerosol Negra Unos Expresaban Profundos Sentimientos De culpa Y tenían frases Como Yo la amaba Soy un fracaso Total Y ayúdenme A detener El dolor Este último Estaba en el techo Sobre la cama De la pareja En el baño Sobre la bañera Una leyenda Pedía perdón Por no haber Podido terminar Otro de los mensajes Indicaba que debían Llamar a la esposa De Zack Lana Mientras que una nota Adicional pedía Que se fijaran En la cocina Allí La tapa del horno Tenía otra inscripción No mirar Sobre las estufas De la cocina Había dos ollas Con tapa En ambas Hallaron partes Del cuerpo De una mujer Que habían sido Cocinadas Cuando abrieron El horno Los investigadores Encontraron Las extremidades En una bandeja Para asar El último lugar Indicado en la carta Era el refrigerador Efectivamente En el interior De este Hallaron una bolsa Negra de basura Que contenía Un torso Según reportes Periodísticos De los días Posteriores Al lado De las ollas Había tablas Con verduras Picadas Y condimentos Sin embargo En los reportes Oficiales De la policía Detalles De ese tipo No fueron Precisados De más Está decir Que lo que había Ante los ojos De los detectives Y forenses Era la escena De un cruento Y espantoso Crimen El horror No hizo más Que ahondarse Con el descubrimiento Del diario De Addy Tras las reflexiones De su dueña Un cambio En la caligrafía Sugería también Un cambio De autor El contenido Mismo De los escritos No dejaba Lugar a dudas Sobre la intervención De más De un redactor Una sección Del cuaderno Compuesta De ocho páginas Iba encabezada Con el nombre Completo Fecha de nacimiento Número de seguro Social Y licencia De conducir De SAC La entrada Inicial Estaba fechada El lunes 16 de octubre A las dos De la mañana El recuento Estaba escrito En primera persona Y en este El autor Confesaba El haber puesto Fin a la vida De Addy A la una de la mañana Del martes 5 Del mismo mes Empezaba diciendo La causa del deceso En pocas palabras Le había aplicado Presión sobre el cuello Muy calmadamente Y resultó ser Muy rápido Según el escalofriante Relato Acto seguido Se sirvió del cuerpo De su novia Para obtener placer Y bebió alcohol Hasta desvanecerse Al lado de ella Al día siguiente Al volver del trabajo Movió el cuerpo Al baño Y empezó A seccionarlo Con filosos Instrumentos De cocina Con la intención De deshacerse Del mismo Más fácilmente El 9 de octubre Reanudó La labor En este punto Se planteó El problema De evitar La descomposición Del cuerpo Resolvió Bajar La temperatura Del termostato A 15 grados Centígrados Y luego Cocinar Las partes Que había separado Mientras el agua Hervía Se dedicó A limpiar El baño Según admitió En su recuento Se detuvo En medio De la tarea A pensar En lo que Estaba haciendo Se asustó Al considerar No solo El grado De calma Con la que Había puesto Fin a la vida De la mujer A la que Había amado Por año Y medio Sino también Su absoluta Falta de Remordimiento Para él Este hecho Confirmaba Su pésima Opinión De sí mismo Después De esta reflexión Cambió A su plan B No cocinará Addy Para deshacerse Más fácilmente De su cuerpo Sino preparar La escena Del crimen Para la policía Y quitarse Finalmente La vida Antes de ese Último acto Se abocó A pasar Sus últimos días Con puro placer Y felicidad Con sus amigos Y atando Todos los cabos Sueltos Que le quedaban Esto explicaba Su repentino Despilfarro También aprovechó Para reflejar En la página Sus mayores Arrepentimientos En la vida En los estudios En el trabajo En el ejército En su matrimonio En la paternidad En su moral Y en el amor Escribió Que fracasó En todos Y cada uno De estos aspectos Y que eso Era lo que reflejaban Las 28 marcas Que se hizo Con un cigarrillo En el cuerpo Cada una Representaba Un año De su existencia El texto El texto Correspondiente Al día 16 de octubre Lo cerraba Diciendo Que pasó Un tiempo Fantástico En lo que Le quedaba De vida Pero Que ya Había Llegado El momento Un día Después Se lanzó Del séptimo Piso Del hotel Omni Royal Entre tanto Addy fue Sepultada En la iglesia Bautista Del portal En Timberlake Carolina del norte Su lápida La conmemora Eternamente Con el título De poetisa Fantasmas Del ayer El trágico Y sumamente Violento Fin que Zack Eligió Para Addy Y para Sí mismo Dejó Profundas Heridas En sus Familiares Y amistades Así como Una huella Indeleble En la red De conocidos De la pareja En el barrio Francés De Nueva Orleans Un escritor Vecino De ellos Ethan Brown Publicó En 2009 Un libro Que narra Sus vidas Y muertes Titulado Shake The Devil Love Que en castellano Se traduce Como Sácate De encima Al diablo El hilo De la obra Sigue principalmente La biografía De Zack El autor Lamentó Que la familia De Addy No quisiera Ser entrevistada Ya que se perdía Su lado De la historia Por el contrario Loriana La madre De Zack No solo Proveyó Al escritor De material Documental Sobre su hijo Sino que Siempre estuvo Presente En las entrevistas Que diversos Medios audiovisuales Hicieron Sobre el caso En la forma De documentales Para televisión Eura La gerenta Del Sported Cat El último bar En el que Trabajó Addy También fue Una invitada Recorrente Al igual que Capricho Amigo De la pareja El recuerdo El recuerdo De lo ocurrido Aquel fatídico 5 de octubre De 2006 Sigue presente En las paredes Del departamento En el que Tuvo lugar Con el pasar De los años Una sacerdotisa Alquiló la vivienda Y la convirtió En un museo En conmemoración De la pareja Pero también De sus presuntos Fantasmas Artículos De la vivienda Como el horno Y el refrigerador Supuestamente Son los mismos Que habría usado Zack Para el espantoso Crimen Que narramos Antes El departamento Y la historia De la pareja Se convirtieron En genuinas Atracciones De la modalidad Conocida Como turismo Del horror La dueña Del museo Incluso pedía A los visitantes Rezar algunas oraciones Por los espíritus De Zack Y Addy El amigo De estos Capricho Dijo en una entrevista Concedida En 2018 Que el museo No era más Que un negocio Que explotaba De manera despreciable La tragedia Que todos ellos Habían vivido En aquella época Los hijos De Zack Y Lana Jackson Y Lily Habían visitado En ocasiones El barrio francés E incluso El hotel Omni Royal Lo que ha generado En ellos Un mar de emociones Sin embargo Nunca han dejado De mantener vivo El recuerdo De la parte buena De su padre Sin desconocer Que también Fue capaz De cometer atrocidades Y es que Si algo puede Quedar en nosotros Tras conocer Su historia Es la vívida Impresión De que Zack Bowen Y Aldi Hall Fueron Ante todo Personas Sumamente Complejas Que transitaron Algunas de las Experiencias Más traumáticas Imaginables Tanto en lo personal Como en lo colectivo En medio de un Contexto Muy tumultuoso Su larga espiral De abuso Sufrido Y causado Desembocó Finalmente En un acto De suma Violencia Y en un plan Ejecutado Con una frialdad Espeluznante Cualquier observador Atento Se quedará Sin duda Con la sombría Imagen De dos mentes Y dos corazones Casi imposibles De descifrar Incluso Para sí mismos Y bueno querida audiencia Hasta aquí Una investigación más ¿Qué opinan Del caso de hoy? Nos gustaría mucho Leer sus comentarios Ya que su opinión Sobre los casos Es muy importante Para nosotros Recuerden siempre Hacerlo Con el máximo Respeto posible Tanto para la víctima Como para los demás Espectadores Y nosotros Que los estaremos Leyendo Antes de irte Deja tu me gusta Y suscríbete Si aún no lo estás Tampoco te olvides De compartir Este video Si crees que Alguien que conoces Le pueda interesar Nos vemos Hasta otra Investigación criminal Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!